Las principales causas de accidentes en autopistas del país son el exceso de velocidad, falta de cinturón de seguridad o direccionales, uso del celular al conducir, sobrecupo de pasajeros y distancia mínima entre vehículos. De acuerdo con el estudio Observatorio sobre el comportamiento de los conductores en autopistas 2023, realizado por la Red de Carreteras de Occidente, el jefe de seguridad de la Red de Carreteras de Occidente, Jesús Manuel Chavarría Vega, declaró que el exceso de velocidad y el no uso del cinturón de seguridad son las conductas que influyen mayormente en los accidentes viales. Son los más preocupantes, ¿no? La velocidad, el exceso de velocidad, la velocidad excesiva, la velocidad inmoderada y el no uso del cinturón de seguridad. Sabemos que ahí están presentes el resto de los factores de riesgo, pero queremos incidir en estos dos. Con el fin de fomentar un cambio de hábitos, se implementará una campaña en redes sociales para la prevención de accidentes en el próximo periodo vacacional, dado que el índice de estos incrementa en dicha época del año, informó Jesús Manuel Chavarría. Son épocas en las que mucha gente que no conduce en carretera, que está normalmente acostumbrada a circular en ciudad, sale esos días a la carretera, ¿no? Y la verdad es que hay diferencias, diferencias significativas entre la conducción en carretera con la conducción urbana. Con imágenes de Israel Carvajal, Camila Rembao, Jalisco TV Noticias.